Buenas tardes, la Contralia Departamental de Meta los saluda, presten atención. Es posible que se paralice o se retrase el avance que tiene la vacunación contra la COVID-19 en lo que nos corresponde a nuestra vigilancia y control fiscal en jurisdicción, porque no están llegando los diluyentes, que es un elemento fundamental para poder aplicar segunda dosis y además la dosis de refuerzo. Dos, en días pasados estuvimos en el municipio de Acacias viendo la famosa morgue que parece un elefante blanco ya, que costó un poco más de 500 millones de pesos y que no está en funcionamiento. Ya tenemos la información y se ha revisado por parte del equipo auditor y vamos a revisar si es posible incorporarla dentro de lo que se está adelantando en la auditoría financiera y de gestión de dicho municipio. También les quiero contar que ese mismo día visitamos el hogar San José, que queda ahí arriba del cementerio y pedimos una información y nos encontramos con la sorpresa que la gerente de la fundación, de la corporación, un mañana mejor, y al parecer con anuencia de la jefe jurídica de la administración municipal, se niega la corporación a entregarnos la información que hemos pedido, particularmente la contabilidad 2021 de dicho convenio, convenio que suma un poco más de 3 mil millones de pesos. Ya le encontramos, le dijimos, que el artículo 267 de la Constitución Política y el artículo 3º del decreto ley 403 de 2020 establece que no hay lugar a reserva legal alguna para que nos entreguen la información. Y así se lo hicimos saber y los estamos para eso. Seguimos trabajando y no vamos a desfallecer hasta el último día, dando resultados de esta vigilancia y el control fiscal. En nuestra jurisdicción, con un control fiscal con calidad, independencia y de cara a la comunidad, actuaciones impecables, decisiones implacables, estén atentos esta semana. Muy atentos, por favor, que vienen muchos resultados. Un abrazo de llanero, cuídense mucho y son las 3 de la tarde del 11 de diciembre del 2021 y los llevo en el corazón.